qué tal amigos bienvenidos a su canal javi gamer gt un saludo a cada uno de ustedes y aquí estamos en otro episodio más del expedición al motroner games sigamos en el mapa de arizona si no me falla la memoria creo que nos toca aquí en coco nino nuevo mapa vamos a ver qué tal como podemos ver acá tenemos dos túneles para viajar a otros dos mapas y tenemos dos puestos de avanzada no hay mucha agua nos toca mucha montaña aquí podemos ver las curvas de nivel y todo eso vamos a ver qué tal empecemos tesoros ocultos en el vado bueno como pueden ver aquí tenemos ya una marca dos marcas dos puntos principales y uno que ir a explorar me imagino y empezamos hemos estudiado los mapas antiguos y encontrado un mercado no muy lejos del vado que puede haber ahí guardado quizás sea oro o artefactos históricos de gran valor tenemos que encontrar este lugar y explorarlo como es debido quien sabe que nos encontraremos el único requisito que nos piden es operadores acá ni verdad veamos aquí tenemos mejora miren una reserva de emergencia tipo m perfecto tenemos un puesto de avanzado que vamos a descubrir y un par de recompensas por ahí seleccionamos que vehículo pues ya saben el don en el código en la cosa de una vez lo añadimos así verdad de una vez nos vamos a llevar también él con el al otro miren este step es el mismo que acabo de encontrar en el snow runner creo que hay un don también no juntos yo creo que sí me voy a llevar el tus veces tus también ok y de alguna vez nos vamos a llevar uno de estos y uno de estos ya aprendí la lección a ver aquí no podemos llevar quiero ver aquí veamos seleccionar personalizar a rellenar con todo esto tenemos aquí 11 también tenemos un kit ligero cuál era este la luz es verdad así las luces que están aquí de barra luego tenemos dos piezas de repuesto más combustible combustible y combustible bien estamos bien bueno entonces bueno vamos a seleccionar a nuestra operador acá ni ni faltable acá ni bueno ok vámonos entonces hasta de ir trabajando y me cobraron 3000 así como me lleve la el gato y el otro que era la el ancla verdad bueno démosle comencemos espero que no falte nada más aquí está el cheque marcadito de lo único que necesito dificultad difícil la distancia más o menos 3 mil 3 kilómetros condición en viajar a otro mapa un terreno acuoso bueno veamos muy bien aquí está vamos a aparecer acá verdad de muebles sí porque es el único lugar veamos por aquí había otro puesto hay que a no si este es mi a la nombre si tenemos que viajar al túnel este de aquí del cómo se llama este de la de planos debe ser aquí tal vez porque éste no quiero ver comencemos estamos en el gran cañón pero porque siempre me dan el vehículo equivocado no entiendo y selecciona el otro y ahí está pero bueno aquí cambiamos listo tenemos que ir a dónde examina el montículo de piedra ahí está y explorar la zona tenemos que venir por acá bueno entonces démosle aquí vamos a bajar como está aquí esto por aquí verdad vamos a bajar aquí es un vado aquí hay un puente también y ahora por donde subimos bueno me voy a sumar aquí a la orilla y echamos la veamos ahí cómo está la cosa vamos a ver vamos a ver qué tenemos aquí me voy a llevar eso también no y ahí tengo una para que en este otro bien sólo verdad bueno vámonos es es que es del gran cañón nos vamos tenemos que ir tenemos que hacer el viaje hasta allá van bueno solo me quiero asomar acá usemos los largavistas o los binoculares por aquí está el puentecito que tenemos que cruzar y el túnel creo que es por aquí verdad no hay nada más de nuestro interés no bueno quiero ver donde era donde era aquí verdad si aquí tenemos que viajar entonces ya estando aquí supongo que por aquí tendremos que subir lo que es el único lugar que veo que en el que podemos pasar luego nos cruzamos todo esto llegamos a este lado viajamos aquí en chan 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 aquí tenemos un caminito mucho un vistazo por ahí y aquí vamos hacia el otro mapa bueno vámonos y pues no es que aparezcamos de una vez en el otro mapa sino tenemos que viajar por un túnel y lo mismo que en el es no broner verdad si hacemos las luces aunque no recuerdo haber pasado por aquí nunca muy muy inclinado no me gusta que sea demasiado inclinado porque tenemos un explorador alto y angosto donde fácilmente podemos volcar si no miren snow runner como nos ha tocado con eso avancemos rápido ahora tenemos que bajar aquí un cuidado así como dirían por ahí y si y si y lo bien llegamos hasta abajo ahí tenemos un puente citó no aquí no que había pasado y si pase por acá tal vez fue una única vez que no recuerdo para nada bueno tengo aquí suficiente para reparar lo que está para dos puentes verdad veamos si tenemos animación y este puente es que eran dos puentes y con razón estaba cariñosa la situación estaba caro bien pero vamos a hacer esto de día saben que no me gusta a la llana ya nos apareció el tiempo estamos en la mañana a las siete de la mañana aquí abajo esta vez ojo que bien ya lo metieron a esta para los que alegaban de que el juego no servía porque no tenía la hora ahí está y es que por cierto si apareció aparecieron estas mejoras acaba y bueno hoy que estoy grabando hoy 27 96 26 de marzo salió una una actualización y ahí está al fin metieron la hora para que la gente que reclamaba de que por eso el juego no servía ya tiene la hora espero que ahora sí ya estén tranquilos se pueden dormir tranquilos nos apareció otro explorado otro vehículo hay cuál era el scotch los que han jugado al snow runner ya ya saben el scotch es un nuevo vehículo que estaba por ahí y como siempre algunas mejoras arreglando algunas cosas por ahí y ahí estamos llegamos bien en era cuestión de tiempo de que nos colocarán el tiempo y la hora la verdad igual podríamos jugar muy bien aquí sí aquí está la subida ya me va a marcar esto como un ascenso pero no ascenso para el trabajo sino ascenso de su vida es subir algo verdad por aquí voy a subir por aquí y por eso no me de plano que ya subí por acá porque no me apareció ningún aviso de que ha descubierto un ascenso bueno ya estuvo ahora aquí y aquí podemos bajar está algo es cabrosa la situación pero podemos bajar por acá tenemos que seguir aquí verdad vámonos pues bueno tenemos que wow tengo que subir ahí por este lado la cosa es que al llegar al otro mapa pues eso no me garantiza de que ya lo complete la misión y nada de eso no para nada saber ni saber ni a dónde más tenemos que llegar porque en la última vez que tocó viajar a otro mapa con el step que tenía que llevar el módulo de vibración primero me quedé sin combustible porque no saben por dónde meterme tuve que repetir la misión entonces vamos a ver cómo nos va aquí espero que no vaya tan mal y que a la primera logremos llegar por lo menos al puesto de avanzada verdad bueno incluso bueno si terminamos esta misión ahí aparece que nos dan como de premio a un puesto de avanzado vamos arriba fácil volcamos aquí no me voy a tener que meter aquí por qué si seguía así como iba podíamos volcar ay dios mío ya me queda aquí atorado en serio miren todas las llantas en el aire bueno vamos a usar el ancla tengo cinco anclas no me queda de otra verdad lo que les decía en el episodio pasado si tenemos las herramientas usé molas porque por guardarlo por guardar o por cuidar esto nos tardamos más o nos cuesta o no nos cuesta más las cosas verdad permítame solo me acomodo acá porque sé qué pasó con el micrófono aquí ahí estamos enganchamos el cabestrante pero aquí del lado mejor hay es que en el snow runner tengo que regresar un paso ahí me quino la costumbre la costumbre la costumbre la costumbre la costumbre del snow runner ee 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 bueno aquí lo soltamos ahora sí démosle ver vámonos es decir fue un ancla desperdiciada pero debido a las circunstancias tenía que utilizarla sí o sí inflamos las llantas al máximo ahora porque no es necesario porque hago eso porque ahí nos dice y nos avisa de que si vamos con las llantas desinfladas nos ayuda a pasar sobre rocas piedras y todo eso pero 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 se gasta más combustible es mejor solo cuando sea esto necesario yo tratando de esquivar ese árbol y el vehículo siguió de frente a veces no entiendo yo si es cierto eso o es un fallo del juego de que le doy al vehículo que siga recto que siga recto no sé si es un fallo o en realidad si es en la vida real bueno los que hayan han hecho este deporte porque es un deporte verdad ellos sabrán muy bien cómo está esto momento quiero ver aquí así muy bien muy bien que vengo hasta acá bien y una grada grande no la vi pero ahora que no no pasó más esto y ahora nada es para allá ya sería bueno tener otro explorador hombre por cierto voy a ver si al final del vídeo voy a echar un vistazo en la tienda de vehículos para ver si podemos de comprar alguno para ir probando verdad para ir probando otros otros exploradores y otras cosas por ahí verdad en cuidado cuidado y cuidado volcas ahí está bueno allá tenemos vía libre para eso vamos a ver vamos a ver se me fue en medio tanque de combustible ahorrar no creo que hubiera podido más no no es el viaje más corto como pude entonces de plano bueno llevo con combustible de reserva entonces eso no no me preocupa bueno a ver a ver a ver a ver a ver a ver ahí hasta el túnel el paso este vamos a pasar por aquí si no es necesario no nos metemos al agua no tenemos mucha roca mucha piedra suelta por acá miren aquí tenemos la a bien yo creo que pues sí pues por aquí ya pasé porque veníamos a buscar a alguien y encontramos ahí el carrito ese verdad es cierto ya me acordé es que ya hace cuánto ya estamos qué episodios este se me olvidó si ya llevamos varios episodios 18 20 ya vamos cerca de los 20 episodios si no estoy mal vamos hombre no puede ser que esa piedra puede ser que esa piedra me iba a volcar vamos en serio aquí me voy a quedar ahí está miren ahí hay una mina ven miren 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 tenemos una mina por ahí y esto que no lo puedo agarrar ni nada bueno está bien lo que también tendría que buscar fuera de cámara o si es ir a buscar los otros vehículos verdad pero pero ha estado muy atareado en otras cositas por ahí bueno y llegamos entonces al túnel ahí está el túnel miren supuestamente es meternos por ahí verdad bueno viajamos dice a coco nino lugares reservados en los que el desierto de arizona se entrelaza con paisajes es por eso que destaca frente a otros territorios cercanos forma parte de la región de arizona entremos ahí está una pequeña vista de este lugar pensé que iba a ver más árboles bueno antes que nada vamos a explorar aquí estamos tenemos que venirnos hasta acá no hay nada bueno hasta aquí tenemos que venir examinar esto y explorar la zona bueno démosle pues hambre usamos en los largavistas aquí en los binoculares algo en algo me puede ayudar esto torre de observación pero eso es pura adorno aquí no funcionan tanto tenemos unas casitas ciudad ahí tenemos un pozo de agua bueno con ese bloqueamos algo verdad ahora queremos bien hasta donde logramos ver con los binoculares ahora démosle con él con el drone bien hasta allá tenemos que ir voy a evaluar un poco bajo para que me vaya desbloqueando y esto guau aquí que hicieron una película del viejo este no pero está todo abandonado aquí hay un encargo bueno el terreno no está tan tan escabroso tan mal bueno entonces tenemos que venir hasta acá entonces luego hasta allá por aquí creo que podemos pasar entonces vamos a venirnos por acá por acá por acá aquí esta entrega nos queda re bien vamos me estrenando un mapa entonces cuando llegamos a una parte alta volvemos a usar los binoculares hay que hacer toda la exploración que podamos para ver qué encontramos si eso podría haber sido tal es un set de una afirmación de alguna película verdad o en realidad ahí vivió al vivieron personas me va a tocar mojarnos un chapuzón ahí solo quiero ver no miro el fondo eh cuidado uy 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 no veo el fondo ah miren eso eh cuidadito demos la vuelta por allá entonces por eso no nos dejemos ir de un solo porque me voy ahí y ya no salgo y aquí está más difícil la situación porque nos vamos a nos regresamos a un puesto de avanzar pero nos lleva fuera del mapa y otra vez tenemos que hacer el recorrido a ver qué tan conveniente fue subir aquí ni tanto ahí está estoy ahí bueno quiero usar las binoculares que 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 qué pasa por aquí que tenemos la entrega aérea miren ahí el fondo hay nada allá venimos y todo esto veamos en el mapa porque tenemos que ir a un área a explorar que es toda esta de aquí vamos a ver, aquí tengo que bajar y venirme para acá y luego hacer el corrido, verdad ahora bajar aquí, está difícil regresemos por donde venimos uy bien, vamos está profundo, esos son como mini lago ya, no, no es un río estaba profundo bien, aquí podemos que tanto me conviene subir yo creo que si voy a, vamos a agarrar aquí lo que podamos porque como nos vamos a desbloquear un un puesto de avanzada entonces ahí vamos a guardar las cosas que nos van a servir, verdad pues aquí vamos al puesto aéreo cuidado, no me quiero caer bien llegamos a lo que podamos listo me voy a llevar esto combustible recarguemos de una vez listo piezas de repuesto eso también porque puede ser que me encuentre otro puente por ahí listo y esto de aquí de chatarra pues eso no tenemos que subir por ahí, verdad vámonos me han faltado las fotías ahí las fotos no pueden faltar las fotos ahí tenemos que contratar un fotógrafo profesional hombre bien qué tal les pareció el último episodio del snow runner espero que lo hayan disfrutado tanto como yo ahí complicado llevando ese gran haciendo una entrega complicada por ahí con ese gran remolque verdad y bueno de lo que hablé de lo que hablé pues ya lo dije era lo que pensaban de los mods no hablo del 100% de los mods pero estoy seguro que en su mayoría todos son iguales bien este es el área que tenemos que explorar miren ahora aquí creo que podemos subir pero creo que es suficiente con bueno empezamos con binoculares miren con eso ya tenemos un 20% a ver si subimos un poco más 24% eso es todo bueno vamos entonces con el drone posiblemente con el drone logramos el 100% 28 30% no hay nada aquí si ven algo me avisan miren ahí ahí está mi vehículo por aquí aquí hay algo miren aquí abajo no hay nada que por ahí tengo que pasar tal vez aquí hay algo es un puente este es un puente y ese puente es para cruzar para este lado no ahí está es un puente bien 67% 71 74 76 llegamos al 100% de una vez aquí 81 bueno subamos y usamos los binoculares ok solo quiero volver a revisar otra vez por aquí si no estoy mal aquí es la subidita esa que me decían verdad pero ahí no puedo subir mi loco subo ahí como subimos por ahí a ver busquemos por donde subir creo que por aquí está la subida la subida o la bajada no nada que ver aquí aquí no hay como subir bueno entonces tendré que tendremos que meter aquí en esta grieta si por aquí y estando del otro lado y aquí creo que ya podemos subir miren ahí está la subida bien vamos cada vez que usen el radar el explorar el drone o usen el mapa para analizar rutas tengan apagado dejen apagado el motor ok porque el consumo de combustible no se detiene y ya saben que en este juego el uso de combustible es wow hay que cuidar el combustible me recuerdan las películas estas de Mad Max se recuerdan bueno si son de mi época si nacieron en los 80 80 90 la película de Mad Max que fueron tres películas la 1 es la mejor cita de todas de ahí está la 2 que está bien ya la 3 ya no mucho pero era como un lugar así como post apocalíptico donde era como un desierto y ahí vivía la gente así peleaban por el petróleo y todo eso bastante interesante esa película me encantó Mel Gibson era la actora y creo que en esas películas fue donde Mel Gibson se dio a conocer se fue para arriba y si no conocen quien es Mel Gibson no sé que le hacen entonces no miran televisión hay una película de este Mel Gibson que me encanta de él ya está ya está grande de verdad ya está ya está grandecito pero que se llama El Gringo y así se llama si no estoy mal El Gringo donde él va a una cárcel en México y como como le hace para salir adelante porque logra si va a hacer cosas o sea es una muy buena película hay una razón por la que él se va escapa escapa de Estados Unidos porque roba un dinero y lo están persiguiendo entonces lo atrapan lo meten a una cárcel en México y pues hay una pequeña muestra de cómo son algunas cárceles no puede ser no 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 diría que son todas iguales verdad pero 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 bueno bien aquí también aquí en mi país de seguro son así y tal vez en otros lados bien vamos a reparar esto vaya que me llevé todas estas piezas de repuesto miren porque este puente creo que me va a salir caro bueno 75 nada más bien ahí está ya pasamos del otro lado ahora ah no un momento ahora usamos los binoculares a ver si completamos el 100% 97 ahí está 100% completado de la exploración acá ya tenemos una parte ahora vamos a analizar la ruta aquí ya podemos venirnos por acá todo esto donde bajamos bajamos por abajo aquí no estoy mal por aquí no no por ahí no y dónde voy a bajar aquí qué what no me convendría bajar bueno hacemos el tron porque está muy difícil analizar esto a ver si yo me atreví esto acá yo necesito bajar veamos por aquí habrá alguna subida o bajada aquí hay cómo bajar miren pero si yo bajo acá podría bajar aquí donde está el agua pero me estoy alejando de la ruta o si me vengo por acá yo tengo que en esa dirección y aquí podré bajar por acá hay un puente o algo miren eso amarillo aquí bueno podría bajar con el ancla ya lo he hecho un par de veces ah no aquí está la bajadita miren aquí podemos bajar y de aquí creo que nos vamos hasta abajo de una vez bien ahora sí es aquí miren dónde era eso aquí sí por aquí aquí atravesamos esto ya veremos cómo atravesarlo nos vamos hasta acá y a viajar bueno vamos terminando de cruzar aquí del otro lado volvemos a usar los binoculares para ir descubriendo más partes del mapa ok me encanta uy 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 que no se me olvide esta es una foto qué les parece mejor con el sol ahí va ahí o el sol de frente ahí está vámonos pues ya después decido a ver qué foto usamos para la miniatura bien estoy aquí que sigo en la parte alta vemos el binocular estamos explorando acá el primer viajecito a un mapa tenemos que hacer bastantes cosas allá encontramos junta de agua es un encargo ok otra otro observatorio miren y los pájaros como estatuas vámonos ves como dirían algunos por ahí si el juego no sirve porque cuando usamos los binoculares las aves no están volando ay 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 bien vámonos no por aquí no me muevo por acá ya va a llegar la noche otra vez lo bueno lo buenísimo es de que tengo dinero y entonces cuando llegamos al puesto de avanzada podemos comprar almacén y otras cositas por ahí que nos van a ayudar muchísimo para guardar todas las cosas que encontremos y aquí como vamos a subir por acá vamos bien ya subí una llanta ahora la otra bien como podríamos decir una llanta a la vez bien ya estando acá creo que aquí también puedo usar los binoculares primero así de lejos para ver si no encontramos algo y ahora aquí qué raro que no hay puentes no hay vados no hay ascensos bueno démosle sigamos que no me fallan los cálculos y todo eso por aquí es donde tenemos que bajar verdad por por aquí si por aquí ahora volvamos a usar los binoculares aquí está la junta de agua vaya tenemos otro puente habano avalancha tenemos que liberar el paso bueno eso es algo nuevo bien vámonos para abajo pero hagámonos más para acá fue una excelente idea de recargar el combustible y todo lo que se pudo hay piezas de repuesto y todo eso fue una excelente idea que si no estaría ahorita ahí cumplí miren que bien estaría ahí que no tengo piezas de repuesto no pude haber reparado el puente ese que estaba ahí y ya otras cosas más también vamos a hacer de día el mapa ya tenemos tiempo son las 7 de la tarde cambiamos a 7 de la mañana cada vez que presionamos T para cambiar adelantar la hora son 6 horas bien aquí u desagrada estar subirla está complicada pues aquí como así ahí ahí está pero aquí a la izquierda está como subir bien ni tan fácil pero aquí está ok sigo con las llantas medio desinfladas pero porque sigo pasando por mucha roca ahorita ya examina los montículos de piedra del vado eso es lo que tenemos que ir a hacer ahorita allá donde está la banderita verdad es la marca la seña de nuestro destino bueno comparando este mapa con los otros pues aquí no está tan difícil bien tenemos que atravesarnos el agua bueno aquí miro piedras quiere decir que si podemos pasar ahora veamos si 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 no está está profundo pero no tanto vamos bueno vuelvo a analizar porque miren hay que ser precavidos si se puede vámonos las tienes ese sonidito me gustaría que fuera así más algo así como los sonares de los submarinos wow que montón de piedras estas no se veía tan complicado el paso pero llegamos a ver acá subamos por aquí ahorita que lleguemos allá a la zona voy a sacar los binoculares ha descubierto tierras bajas miren vamos a sacar los binoculares para hacer otra exploración aquí miren allá está está el observatorio aquí encontramos otro objetivo qué hermoso esto bien listo miren en el mapa todo lo que logramos ver ya perfecto bueno será que ya llegamos a nuestro destino o no aquí bien me gusta esto bien tenemos uno de esos puntos ahora para acá no va arriba 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 examina los montículos de piedra del grado para ver qué hay bien dos imagino que por aquí está el otro no no me marco nada aquí está perfecto escáner con éxito parece que hay algo en el agua será algún objeto de valor bueno veamos fase completada vaya solo ese lugar tenemos que ir encuentra el alijo entre una pepita de oro uy 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 encontramos oro vamos 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 ahora aquí apagamos apaguemos el motor llevamos aquí uy vaya que llevaba lleva espacio ahí está y ahora tenemos que seguir a ver hasta dónde bien aquí nos tenemos que venirnos por acá llegamos acá a ver cómo acomode el lugar llegamos y nos venimos por acá y el emboló pues y está muy poco profundo en el problema creo que si nos podemos venir por la orilla si es muy oscuro el agua parece no no es es profundo verdad pero si vemos el el fondo está bien ahora aquí tengo curiosidad así se puede pasar por ahí bien démosle pues qué nervios bien ahí vamos solo otra vez chequemos bien vamos bien me encanta esto de la cosonda cuando vi las noticias que hablaba sobre esto me emocioné me gustó muchísimo otra vez ah cuidadito ahí miren bien ahí no les digo pues que una de esas nos sorprenden y no la contamos ahora lo que no he probado es que si estamos bajo el agua llantas desinfladas ayudan podemos avanzar más rápido por el agua tenemos las llantas desinfladas o no porque yo había leído ahí que solo con rocas me ayudaba hasta la llanta tener las llantas desinfladas no lo sé si es con el agua también sigamos por acá cuidado ahí fácil si pasamos rápido ahí hasta podemos reventar una llanta estaba muy fácil la misión como para decir de aquí terminé y ya llegué estaba muy fácil si nos tenía que colocar un poco más de exploración pero lo que me veo en el mapa este es que está fácil aquí la cosa esta el camino no está tan escabroso como pensaba bueno que todavía me falta bastante aquí por recorrer aquí vamos a rodear nos venimos por acá ok de todos modos ya que estoy por acá volvemos a usar los binoculares ve hay un puente y ahí es donde venimos ve un cargamento perdido bien vamos cuidado 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 con esos grass ni se ni se ni le había visto bien aquí encontramos algo más que es esto otro encargo la verdad que tiene bastante trabajo el que diga que logró completar al 100% este juego hasta el momento wow se ha pasado horas bien aquí estamos llegamos sería al final o no se veamos pepita aquí entregamos a lo llegamos ya expedición completada miren nos ganamos 20.100 reconoce al menos 5 puntos me faltó uno miren ya encontramos un puesto de avanzada y desbloqueamos una mejora perfecto a ver le voy a dar en continuar porque todo esto que encontré acá esto lo vamos a ir a guardar entonces el puesto de avanzada aquí ah es aquí atrás bueno entonces vámonos aquí a este puesto de avanzada vamos a comprar acá a ver vamos a comprar si compramos un taller tenemos estas dos cosas si compramos un almacén podemos guardar otro almacén almacén de enseres tenemos combustible y esto y está el otro de aparcamiento ampliado que el aparcamiento ampliado reduce notablemente el coste de evacuar a la base o al puesto de avanzada me imagino que nos cobran menos entonces interesante que hacemos si si o si necesito esto este me vale diez mil bien entonces ya podemos guardar esto y el combustible lo podemos guardar no nada de esto bueno aquí está solo tenemos dos para escoger ahora en el otro que vamos a hacer en este que está acá que convendría guardar que convendría crear almacén ya no ya tengo uno puede ser un taller permite fabricar objetos fabricar objetos de inventario aquí interesante está eso no porque aquí solo me llevo esto no faltan piezas de repuesto en el 160 traemos piezas de repuesto y nos fabrica esto ok no ahorita creo que no me sirve lo que me serviría más es quiero probar ya tengo un almacén para guardar cosas y este quiero probar este que hace este lo que hace es que supuestamente nos cobra menos a la hora de de movernos verdad bueno dejémoslo ahí ya tengo aquí vacío esto entonces ya podemos dar por terminado este contrato bueno mis amigos les agradezco muchísimo que me han acompañado en este episodio los invito a que estén pendientes del próximo este fue bastante corto pero ahí está ya pasamos al nuevo mapa el de coco ni no vean y ya se nos desbloqueó otra cosa que nos pide el gobierno de arizona donde tenemos que era una reparación urgente dice normal o sea que no va a ser como tan complicado esto verdad pero esto lo dejamos para el próximo episodio ok un abrazo para cada uno de ustedes y como siempre nos vemos en el siguiente vídeo adiós hasta luego